Otro año Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, fui brindando en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estas juntas Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy brindando en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad